Nacho Palau protagoniza una dura entrevista en Lecturas, revista en la que anuncia medidas legales contra Miguel Bosé por la situación con sus hijos. El sostiene que ambos son padres de los cuatro, pero Miguel lo niega y aunque no le han concedido la filiación, ahora le acusa de no dejarle ejercer como padre. Escuchemos un extracto de la entrevista de Nacho Palau a la revista Lecturas. El verano pasado los niños se fueron de vacaciones a Mallorca porque Miguel cogió casa allí. Tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad del periodo vacacional en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre se murió sin ver a los niños en condiciones. Los vio este octubre pasado, pero para entonces estaba ya muy tocada, en silla de ruedas. Este año me dijo que los cuatro niños no iban a pasar días en Chelva y que se iban a ver en Mallorca, que la casa era maravillosa. Me dijo que a ellos les venía muy bien salir de Chelva. También me dijo que el año pasado me relajé mucho. Si quiero ver a mis cuatro hijos juntos, tengo que ir a la casa de Mallorca y convivir con mi ex, con el que me llevo mal. Pero necesito un tiempo bueno con mis hijos. Yo a los niños que viven con Miguel no los veo en todo el año y cuando vienen a mi casa disfrutan una barbaridad. Aquí es donde puedo estar con ellos bien. En mi casa, ellos se relajan. Bueno, se relajan entre comillas, porque Miguel está siempre llamando, preguntándoles dónde estáis y qué hacéis, controlándolo todo. No me deja vivir, no me deja ejercer de padre como me dé la gana esos 15 días que estamos en verano. Ya no tenemos vacaciones. Sé que esos niños me quieren, pero si el tiempo que yo puedo tener con ellos Miguel me lo mina y me lo complica, sufro. Y la relación se va perdiendo. Si Miguel no quiere que los niños vengan, no van a venir. Nunca les he hablado mal de Miguel. Siempre he tratado de ocultarles la situación, pero esta vez les he dicho. Papá Miguel tendría que haber cumplido este compromiso el verano pasado y no lo cumplió. No voy a permitir quedar yo como un mentiroso, haberles dicho que iba a hacer lo posible para pasar juntos el verano en chelva y que ahora no suceda. Lo he hablado con los niños que viven conmigo y entienden que papá Miguel debería haber respetado eso y están molestos. Miguel es un manipulador y quiere tirar siempre todo hacia su terreno. Hablé con mi abogado e iniciamos la demanda de ejecución. La sentencia sigue vigente. No me concedieron la filiación y cada uno de nosotros vivimos con nuestros hijos genéticamente propios, pero demostré que teníamos un proyecto de familia, que éramos dos padres y que teníamos cuatro hijos. Me la refanfinfla como reaccione Miguel ante esta demanda. La única manera de que Miguel entre en razón es judicialmente. No quiero sufrir. No voy a pasar más por el aro. No quiero ver más a este señor. Se acabó. Hasta aquí ha llegado la tontería. He pasado del cariño a no querer saber nada más de él. Si la demanda afecta a los niños que viven con él, será porque Miguel está hablando de cosas de las que no tiene que hablar. Creo que Miguel los está poniendo en mi contra y no debería hacerlo. Lleva quitándome autoridad delante de los niños desde hace mucho, desde que convivíamos juntos. Sé que esos niños, cuando están conmigo, no se quieren ir. Son niños que viven en un castillo, en una burbuja, como vivía yo con Miguel. No soy mal padre, ni estoy menos pendiente de ellos por darles libertad. Mi madre falleció hace dos meses. La he hecho mucho de menos. Mi padre murió en diciembre. Estoy solo con dos niños, más otros dos que no veo. Con miedo a volver a enfermar y con una sensibilidad fuera de lo corriente por todo lo que he pasado. No quiero más complicaciones. Y Miguel me complica mucho la vida. Me quiero quitar de encima a una persona así. No le tengo ningún miedo ya. Los niños tienen libertad para hablar por videollamada, pero yo no la tengo. Miguel siempre está ahí, controlando. Es muy posesivo y muy celoso. Noto cuando hablo con ellos libremente y cuando no. Se cohiben. De Miguel no pienso ya nada bueno. No creo que él sienta nada positivo hacia mí. No dejarme estar con mis hijos es lo peor que se puede hacer. A Miguel no le importo tanto como yo pensaba. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!